Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Hola, te cuento. Resulta que sobre mis 18 años conocí a mi esposo y en ese entonces recién comenzaba a usar Facebook, donde agregué a Néstor, un chico que tenía un amigo en común. Aclaro, no sé realmente cómo llegamos a eso. En ese entonces, él tenía una novia que de un momento a otro enfermó y se alejó de él sin ninguna explicación. Unos cuatro meses después de esto, ella muere y él se entera porque la madre de ella lo buscó y él estuvo muy mal. Desde allí empezamos a hablar muy seguido y yo le contaba cosas que soñaba con una mujer que la verdad ni conocía. Los años pasaron y nos volvimos muy buenos amigos y yo ya estaba con mi esposo. El caso era que seguía soñando con esta mujer, que no sabía por qué me decía que siempre debía hablar con Néstor. Y bueno, ya para ese entonces, continuamos hablando más seguido que de costumbre, ya que lo hacíamos por Messenger y la situación con mi esposo duró tres años mal, donde nos separamos y Néstor fue mi apoyo emocional desde lo lejos, ya que él vive en Risaralda y yo en Bogotá, aclarando que nunca nos habíamos visto, sino que todo ha sido netamente virtual. De este mismo modo, vio mis embarazos y crecer a mis hijas. Él es el tío Nes, así le dicen de cariño. En el 2016 murió mi esposo y fue un golpe emocional demasiado fuerte para mí. Para ello, y claro que mis hijas, la mayor, solía tener episodios donde hablaba sola y en ciertos momentos le pregunté que qué le pasaba. Ella me describía a aquella mujer con la que yo soñaba y mi hija menor, con tres años, no podía dormir tampoco porque este ser la atormentaba a tal punto de amanecer con golpes, rasguños y un sinfín de cosas. Al morir mi esposo, Néstor enfermó muchísimo y duramos unos seis meses sin tener contacto. De un día para otro, él apareció como si nada, contándome que llevaba mucho tiempo sin poder dormir, ya que soñaba con su novia y mi esposo. También me decía que soñaba con mis hijas y conmigo. Dice que los sueños con nosotras siempre han sido bonitos y llenos de colores, de luz, pero que mi esposo le pedía a él que despertara, que todo esto sería por mi bien. Nosotros siempre hablábamos sin entender nada de lo que sueña. Mi hija menor llegó a un punto que no podía dormir en paz y tuve que recurrir a aprender protección por medio de las velas para ayudarla y mi hija mayor siempre hacía sus cosas junto a su papá. Pensé que eso era un método de refugio ya que le dio demasiado duro su muerte y un día me di cuenta que ella sentada en su cama hablaba sola. Al preguntarle, ella me dijo que hablaba con su papá y me quedé mirándola y ella comenzó a decir, papi, muéstrale a mi mami que estás aquí conmigo. Ella sobre el televisor tenía un muñeco que solo movía su cabeza. Entonces me lo señaló y este muñeco comenzó a moverse y empecé a sentir un frío penetrante, a lo que mi hija agregó, mami, mi papá te está abrazando y te dice que te extraña mucho. A raíz de esto duré varios días sin poder dormir y sentía como en la noche se caían cosas, se sentaban en mi sala y se veían sombras. A los dos días Néstor me envió una foto de su novia para que yo le ayudara con una edición. Gran sorpresa me llevé ya que era la chica con la que siempre había soñado, pero esto en mi casa era realmente insoportable. Vivir ahí ya que se sentían sombras. Veíamos a una niña en una habitación y un hombre en otra. Muchas sombras negras que deambulaban por todo el apartamento. Néstor de una forma rara empezó a contarme que sentía unas cosquillas en la frente cada vez que soñaba conmigo y que empezaba a soñar con sombras negras que querían atacarlo, a él y a mí. Y entonces él en el sueño me protegía. Se enfrentaba mucho y decía sentirse muy agitado del ataque de estas energías. Y así mismito me sentía yo. Un día sin poder dormir, cogí mi teléfono a eso de las 3 de la mañana para ver Facebook. A lo que a los segundos Néstor me escribió que trataba de descansar y le conté que no podía dormir y que no me dejaban los ruidos, las cosas no me dejaban dormir. Él me interrumpió diciéndome que alguien se le estaba sentando en la cama y que algo le susurraba al oído con una respiración muy agitada. Por esa misma razón fue que me desperté y nos pusimos a hablar desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana sin parar de lo que él sentía. Llegando a la conclusión de que cada vez que yo me sentía mal y estaba enferma o sentía cosas, él también lo podía sentir. En una emergencia que tuvo Néstor ese mismo día, el espíritu de mi esposo, que era bombero, se le hizo al lado donde él podía verlo y hablarle. Y Néstor lo escuchó. Le decía que yo no debía llorar más y que mi hija mayor debería estar mejor. Mi hija estaba de cumpleaños y mi mejor amiga me pidió permiso de llevarla a un parque de diversiones a lo que yo no me negué. Mi hija se bañó y se alistó. Yo empecé a sentir un dolor fuerte en las piernas y Néstor me escribió preguntándome que si me sentía bien, porque él estaba sintiendo lo que yo sentía. Me pedía que tratara de descansar, pero decidí terminar de alistar a mi hija y de un momento a otro enfermó y empezó a vomitar. Entonces yo no la envié al parque, por lo cual el conductor que la iba a llevar se fue solo. Mi hija me decía que su papá no le daba permiso de ir y por eso la había enfermado. Esa misma noche me enteré que el señor había sufrido un accidente de tránsito contra una mula y murió. Néstor esa noche no pudo dormir y sentía cosas en su casa, lo que nunca le había sucedido. Duró cuatro noches con sus días sin poder descansar y soñando que lo buscaban pidiéndole ayuda a personas que no conocía. Al estar él despierto y salir a la calle sentía que lo perseguían y veía gente que todo el tiempo le pedía ayuda. Para esos días yo me encontraba muy mal de ánimo ya que era el segundo aniversario de muerte de mi esposo y Néstor enfermó. Él me decía que yo debía ponerme bien porque lo afectaba a él. En ese año, él de un momento a otro me contó que había ganado un dinero y que me lo había enviado para que fuera a visitarlo. Nunca, después de siete años de hablar y conocernos, jamás nos habíamos visto. Esa noche viajando sentí y vi como la mujer de mis sueños, su novia, se sentaba en la silla a mi lado y me decía que debía entender que él estaba acá para cuidarme y que después de tantas señales de mi esposo y ella no lo habíamos querido entender y que él siempre debía estar bien por mi bienestar. Al llegar, le conté lo que había soñado y lo abracé. Me di cuenta que no fue un sueño porque ella estaba detrás de él y mi hija me decía que mirara. Entonces él logró también sentir esa presencia extraña y me preguntó, ¿ustedes también la pueden ver y escuchar? Mi hija solo dijo, ella sabe dónde es. A la mañana siguiente, él me comentó que no se sentía bien de energía y yo le confesé que yo tampoco me sentía muy bien, ya que después de abrazarlo había sentido esas cosquillas en la frente todo el tiempo y no había podido descansar. Él me contó que soñó con mi esposo. Este le decía nuevamente que ahora sí estábamos conectados, a lo que le dije que en esa noche yo lo había visto hablándole al oído. Fueron cinco días donde sentimos muchas cosas y vivimos varias personas sintiendo esas cosquillas en la frente ambos. Al momento de irme yo sentía ganas de llorar porque estando con él sentía más cerca a mi esposo y eso me gustaba ya que no sentía su ausencia y sabía que al irme ya no lo iba a sentir igual. Él solo me dijo que llorara tranquila, que él sentía exactamente lo que me estaba pasando. No volví a sentir a mi esposo después de eso y mis hijas no volvieron a verlo, ni a escucharlo ni mucho menos se volvió a sentir cosas en mi apartamento. Pero Néstor sí siente cosquillas en su frente cada vez que algo me pasa. Cuando estoy enferma, angustiada, con dolor de cabeza o algún otro malestar, siempre que me da algo automáticamente él se enferma también y allí es donde él empieza a soñar con mi esposo y comenzamos nuevamente un ciclo donde él me advierte cosas que nos van a pasar. No hemos encontrado una explicación a esto pero él sigue teniendo episodios donde no lo dejan dormir y ahora él siente y vive lo que mis hijas sentían. Por eso ellas no volvieron a sentir nada, pero esos sueños son muy premonitorios a los que a todos les encontramos un sentido después de que pasan las cosas. Estamos por pensar que es conexión de otras vidas o espiritual, pero decidimos no volvernos a ver. Igual seguimos hablando y siendo amigos virtuales como siempre. ¿Habrá alguna explicación para esto después de 12 años de sucesos raros? Cuando éramos bebés yo nací en el año 2002 y mi hermana nació en el año 2003. Entonces a lo que ella nació le cayó un hechizo de brujería, por así decirlo, y yo como era niño pues también quedé afectado. Entonces desde muy joven yo podía ver al fantasma que la atormentaba, por lo que un día yo decidí interferir y él dejó de asustarla a ella. Ya no la atormentaba más, pero comenzó a atormentarme a mí. La forma en que me atormentaba era rasguñándome, escribiéndome nombres, poniéndome letras o desapareciendo las cosas de un momento a otro. Yo podía ver literalmente al demonio en la pared, por lo que yo siempre viví con ese trauma hasta mis 5 años. Ya después le dijimos a una tía que es médium y pues nos enteramos de que ella podía ayudarnos con eso, ya que ella en una ocasión había hablado con uno de sus hijos que había muerto. La forma en la que ella lo hizo fue encerrándose en una habitación con las pertenencias que eran de él. Cuando ella cerraba la puerta de la habitación, nosotros desde afuera de esa habitación podíamos escuchar que ellos dos tenían un diálogo cuando sólo había entrado ella a ese cuarto. Entonces volviendo al tema, ella nos recomendó que pusiéramos una biblia encima de una mesa y debajo de mi almohada pusiéramos unas tijeras en forma de cruz, lo cual obviamente hicimos al otro día. Las tijeras amanecieron cerradas y la biblia apareció rota a la mitad. Nosotros dijimos que había sido cualquier cosa, pero cuando nos trasteamos de ese lugar no encontramos jamás la otra mitad de la biblia. Entonces yo a mis 12 años empecé a averiguar por qué nos atormentaban esos demonios y me enteré que a mi papá a los 15 años lo atormentaba una señora muerta que estaba enamorada de él y que nadie la podía ver, sólo él. Y una vez mi mamá estaba con él en el patio y vio cómo a él lo levantaban más de dos metros por el aire. Entonces yo simplemente olvidé. Cuando yo volví a investigar sobre eso, yo volví a ver cosas. Yo tengo ese don de ver cosas en la calle, en mi habitación, en todo lado. Puedo ver gente que realmente no está con nosotros y al día de hoy a mis 18 años aún me atormentan porque realmente es muy fuerte sentir esas energías tan pesadas y a veces tan tristes. Siento que ese don es gracias a mi tía porque así no lo haya dicho que es un don, yo sí siento que es una energía positiva. Recientemente me enteré que la actual esposa de mi papá le encuentro la razón de por qué nos asustaban. Porque cuando yo cumplí cinco años, mi hermana ya tenía cuatro y a ella la atormentaban. Cuando yo cumplí cinco, a los dos días mi papá se fue de la casa por irse a vivir con la actual esposa. Por lo que esa maldición o esa brujería cayó encima de mi hermana que hoy en día sufre de convulsiones y después nosotros contratamos a un brujo para que él nos pudiera quitar esa maldición de encima. Hola Howard, de antemano quiero felicitarte, me encantan los videos y el trabajo investigativo que haces. Definitivamente yo no veo la ciudad de la misma manera ahora. Aunque creo mucho en el tema de las energías y lo paranormal, yo no he podido ver nunca nada extraño. He sentido, pero nunca he visto algo. Mi abuela dice que a las personas de temperamento fuerte como el mío, esas cosas no los molestan, pues la gente noble las atrae. Tengo varias historias que contar, por si te interesan, respecto de casas de aquí de Bogotá. La primera ocurrió hace más de un año. Trabajé en una empresa que tiene una sede en una casa muy antigua ubicada en galerías. Esa casa es muy vieja, tiene pisos de madera, es grande y muy fría. Allí todos mis compañeros de trabajo decían que asustaban, pues siempre veían a un señor viejo en los pasillos y veían cómo él pasaba hacia el portón. Yo súper fresca y así de cuenta que no pasaba nada, hasta que empecé a sentir cosas raras. Sentía pasos detrás de mí, cuando miraba ya no había nadie. Sentía cómo me movían el pelo, pero era imposible que fuera alguien, pues yo estaba sentada casi contra la pared. Siempre se sentía la presencia de alguien y obviamente ninguno era capaz de quedarse en esa casa después de las seis, pues quien lo hacía al otro día siempre nos contaba cómo en el segundo piso se escuchaban pasos y se veían sombras en los pasillos. Finalmente dejé de trabajar allí. Algunos compañeros que siguen me cuentan que aún suceden cosas raras. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi novio que vivía en una casa del barrio Villas de Granada por la 80. La casa era antigua y también hacía un frío terrible todo el tiempo. Él dormía en el tercer piso y cuando yo llegué a Bogotá viví con él como dos meses. Él ya me había contado algunas pesadillas muy raras en las que él se transportaba hacia esa misma casa, pero en otro plano. Todo era más oscuro en ese plano, pero veía la casa, al menos eso creía. Dentro de sus sueños había un tipo, siempre en su habitación un hombre mayor de una energía muy oscura, que se sentía siniestro para él. Él decía que en el sueño bajaba al segundo piso y trataba de huir del hombre, pero nunca conseguía hacerlo, pues era como un laberinto, hasta que se podía despertar muy asustado y gritando a la madrugada. Eso le pasó varias veces. Ya estaba muy familiarizado con el sueño y casi siempre terminaba durmiendo abajo con el hermano, obviamente del susto. Cuando yo llegué a vivir esos meses con él, le seguían ocurriendo estas cosas. Era muy feo, él hablaba solo a mitad de la noche, intentando despertarse y como que no podía. Yo solo lo abrazaba y trataba de despertarlo, hasta que lo lograba finalmente. Él me contaba que había visto otra vez al hombre, otra vez la casa y siempre lo mismo. Yo le creía, pues siempre estaba muy asustado. Yo solo una vez tuve un sueño terrible en esa misma habitación, donde soñé que estaba en esa misma habitación, pero era de color rojo. Como una luz roja y en la esquina había un ser con una forma que no era humana, así como subido en el techo, mirándonos desde allá. En esa ocasión fui yo la que no podía despertar. Me tomó el brazo y me despertó. Ha sido una de las pesadillas más reales que he tenido. Luego nos mudamos de esa casa a nuestro apartamento. Él ya no volvió a soñar con ese señor, mucho menos yo. Él se dio cuenta que era la casa. Ya no se queda ni en chiste allá, aunque su familia sí sigue viviendo ahí y dice que no se siente nada raro. Yo a veces pienso que por la misma forma de ser de él, muy noble como muy pasivo y emocional, él siente y puede ver cosas que no son de este plano. Esto es todo Howard, gracias por leerme, cuídate. Hola Howard, soy nueva en tu canal y hoy te empecé a seguir también en Instagram. Te quería contar que hace algún tiempo viví en una casa donde pasaban muchísimas cosas paranormales, pero afortunadamente nos pudimos ir de ahí. Hace poco fue el cumpleaños de mi hermano muerto y subí una foto de los dos cuando vivíamos en esa casa y muchos amigos me dijeron que cerca a mí se veía en la fotografía algo extraño. La imagen mostraba algo raro. La verdad esa foto es de cuando yo tenía 18 años y ahora tengo 35. Nunca reparé nada más, pero después de que muchos amigos vieron ese algo, me detuve a ver y sí, se ve el rostro de la entidad que todo el tiempo cuando vivíamos en esa casa nos hizo la vida imposible. Te cuento la historia de la casa, que es un poco fea la verdad. Es algo como de película de terror. Mira, nosotros éramos en ese momento una familia numerosa. Vivíamos mi hermano mayor con su esposa y sus dos hijas pequeñas, mi mamá y mi hermano, el de la foto y yo. Con mi hermano el de la foto nos tocó compartir cuarto. Encima del cuarto de nosotros había otro cuarto en la terraza o azotea. El piso de ese cuarto era en madera y el techo de nuestro cuarto obviamente también era de madera. Por ende se oía todo lo que pasaba por allí arriba. Los primeros días con mi hermano podíamos escuchar todas las noches que alguien abría la puerta de ese cuarto y de la azotea. Luego escuchábamos los pasos. Cuando subíamos a ver no había nada. A veces dejábamos la puerta del cuarto abierta y se podía ver muchísimas sombras como revoleteando. Cuando le contábamos a mi mamá lo ocurrido nos dijo que podían ser las almas en pena o algo así. Entonces yo comencé a ponerles una veladora en las noches. Una noche mi hermano mayor llegó algo borracho y se sentó en la cama a escuchar música. Desde la sala se podía ver la cocina. En la cocina estaban las escaleras para subir a la azotea y estaba algo claro ya que estaba la luz de la veladora. Entonces él vio a una niña bajar por las escaleras y como en el tercer escalón se sentó y empezó a asomarse y esconderse como jugando con él. Mi hermano llegó a pensar que era yo y se fue para mi cuarto y al ver que yo estaba dormida se asustó muchísimo. Luego de esto yo empecé cada que subía a la azotea a escuchar como susurros pero no entendía qué decían. Pasado un tiempo se empezó a escuchar como si se rompiera toda la loza y al ir a ver qué había pasado todo estaba en orden. Una noche mi cuñada dejó la puerta de su cuarto abierta y cuando sintió un ruido en su cuarto pudo ver a una mujer con harapos y despelucada acercarse a ella. La tomó del cuello e intentó aburcarla. Allí pasaban muchísimas cosas. A mis sobrinitas que en ese tiempo estaban pequeñas las asustaban con sus muñecas, les cambiaban la radio de emisora y se las colocaban como con cánticos de iglesias. Luego supimos que en esa casa antes de nosotros vivían tres hermanas y una de ellas había fallecido de una manera súper extraña ya que había tenido una relación con un hombre casado y la esposa del mismo le hizo brujería. Entonces la muchacha después de ser una persona de estatura normal se secó de tan mala manera que tuvieron que comprar un ataúd de niño para poderla enterrar. Al enterarnos de esto levantamos el piso del cuarto de arriba que era donde había muerto la muchacha y donde se sentían como más las pisadas. Allí descubrimos ropa interior envuelta en una bolsa de tela negra como con hierbas y huesitos adentro. También había una pipa en forma de indio y cuando mi mamá se quedó mirando la pipa esta cosa movió los ojos. Es que era una cosa muy fea. También una vez vi una entidad como con forma de bruma mirando a mi hermano mayor por la ventana. Otro día en la madrugada me levanté a la cocina a tomar algo y vi a mi hermano mayor parado al lado mío, solo para después darme cuenta que se encontraba en su cama dormido profundamente. Bueno, Jovar, te sigo contando la historia de la casa de Bochica Central. Tiempo después, pues nosotros nos pudimos ir de ahí, pues siempre duramos viviendo como tres años. Mi hermano había escogido como madrina de su hija menor a una de las hermanas de la muchacha que había muerto. Entonces nos fuimos y duramos pues siempre tiempito fuera de esa casa como unos cinco o seis años. Por cosas de la vida caímos en una situación económica súper complicada y la señora, la dueña de esta casa, le volvió a arrendar un apartamento, pero esta vez ya en el primer piso. Cuando llegamos a vivir ahí, pues yo la verdad no sentía miedo porque pues yo dije, bueno, la muchacha murió en el tercer piso, pues no creo que haya lío. Pero en el primer piso, o sea, en general en toda la casa pasa algo. Yo cuando desde pequeñita siempre veía cosas, o sea que las demás personas no podían ver. Soñaba cosas y luego me pasaba o hay veces me desdoblaba. Entonces cuando pues yo vivía en esa casa como que la actividad se concentraba como mucho en mí. No, pues yo me imagino que sería por el don, no sé. Cuando volvimos a esa casa, yo estaba embarazada. Entonces a mí, o sea, yo no podía dormir con la luz apagada porque todo el tiempo yo sentía que había como sombras a mi alrededor. Siempre me tocaba dormir con la luz prendida, o sea, me daba mucho susto. A mi hermano muchas veces lo privaban, que les llaman. O sea que él estaba despierto, pues no se podía mover, o sea, no podía gritar. Y él escuchándonos en la sala y todo eso, pero él no se podía mover y luego ya salía del cuarto todo asustado, sudando, pues porque él decía que lo privaban. Cuando nació mi bebé, yo también veía a un hombre de traje oscuro casi siempre. Cuando yo estaba, pues cuando ya nació el bebé, a mí por la lactancia me daba mucha sed. Y ese primer piso era muy raro porque digamos que era como un salón largo, las piezas se dividían, era por arcos y nosotros colocábamos como cortinas. O sea, llegamos a vivir ahí pues porque la señora nos había dejado el arriendo muy barato, pero en sí era súper raro. Y al fondo estaba como el patio y en el mismo patio estaba como la cocina y unas escaleritas para donde uno colgaba la ropa. Entonces era súper raro. Y ahí donde uno colgaba la ropa siempre se aparecía un hombre y todo el tiempo estaba como observándonos. Una noche yo le acosté en su cunita y él empezó a llorar súper fuerte. O sea, ya tenía como unos ocho meses, nueve meses, ya se podía sentar solo. Pues yo me levanté y no se sentía algo extraño. Sin embargo, yo cogí al bebé y lo coloqué en la mitad de la cama entre mi esposo y pues yo me estaba quedando otra vez dormida. Cuando de un momento a otro yo sentí que alguien se sentó como en la punta de la cama por el lado de mi esposo. Cuando abrí los ojos vi una mujer súper fea, sin ojos, vestida de negro, con el pelo así súper alborotado, como andrajoso. O sea, no te puedo explicar, pero el pelo como que se le movía como si fueran serpientes, pero pues era el pelo de ella. Y esas entidades, a pesar de que esté oscuro, es como si ellos tuvieran luz, como para que uno los pueda ver. Y ella estaba intentando tomar a mi bebé del pie como para jalarlo. Entonces yo alcancé a gritar y el bebé también se atacó a llorar muchísimo y mi esposo se levantó. Entonces por esos días él trabajaba en salud total y tenía el turno de 2 a 10. Trabajaba en salud total de las 102. Por ende, pues siempre se demoraba hortico en llegar a la casa. Entonces salía a las 10, 10 pasaditas y estaba llegando a la casa a las 11. Y él se quedaba despierto casi siempre hasta las 2, 3 de la mañana, porque al otro día podía dormir hasta muy tarde. En ese tiempo él se puso a reírse de mí, que ojalá a él lo asustaran, que ojalá él le saliera algo, que él nunca sentía nada y no sé qué. La noche siguiente él estaba despierto y vio una sombra negra que llegó hasta el cuarto de nosotros y atravesó la puerta. Luego de eso, al otro día él nos contó, pero entonces yo le dije, sí ves, no te pongas a jugar con esas cosas porque lo que hay acá es muy fuerte. Y entonces él dijo que va, si me tiene miedo, que no sé qué, por eso salió corriendo y él prefirió atravesar la puerta. Pues a la noche siguiente le pasó exactamente igual, con la diferencia de que esa entidad se le paró ahí al lado de la cama y lo estuvo mirando y él no podía gritar, él no se podía mover y apenas nos podía ver de reojo durmiendo. También cuando me dejaban sola, más que todo con la niña pequeña, se iba a la luz y yo lo que hacía era encerrarme dentro de un clóset con la niña, porque en serio era horrible y mientras estaba yo metida entre el clóset, se escuchaba ruido en la cocina, como si la losa se cayera, como si rompieran vidrios, era una cosa horrible. Y cuando llegaba mi mamá, que íbamos a mirar, nunca había nada. Pues yo solamente me acuerdo una vez que, bueno obviamente fueron varias veces, que estábamos con mi hermana en la habitación y estábamos escuchando una emisora. Cuando recientemente la vieja así como de reojo, vimos pasar un hombre superadito pero así sombra negra por la sala. Y nosotros fuimos tan raros, pensamos que era un familiar de nosotros. Cuando lo llamábamos, pues obviamente nadie se volvió a mirar y pues obviamente yo no pensé que era porque nos habían asustado ni nada. Y cuando yo fui hacia el patio, hacia donde corrió la sombra, no había nadie. Cuando me iba a volver a la habitación a decirle a mi hermana, que no había nadie, se cambió la emisora de sintonía. De que sí que me acuerde, fue una vez que nos dejaron en la noche con mi mamá, mi mamá cuidándonos, a mi hermana y a mí, mientras que pues todos salieron como a bailar o de fiesta. Y tipo 10 de la noche, pues ella nos mandó a acostar. Nos acostamos pero dejamos la puerta abierta. Se escuchaba el fondo, los trastes caerse, las ollas y cuando íbamos a ir a mirar no había absolutamente nada. Entonces el reflejo del televisor daba hacia el corredor y se veían sombras pasar. De un momento a otro había un cable de la parabólica y ese cable se totió. ¿Cómo? No se sabe. Pero entonces sí pasaban varias cosas. El día que pasmaron a mi mamá, que ella sintió alguien encima de ella, pero no lo podía ver y le taparon la nariz y boca y no podía ni respirar. Y se le veían las marcas en la cara de los dedos. Si de pronto le interesa, tengo una experiencia que me gustaría compartir. Esto me pasó cerca del parque de Fontibón. Y bueno, te cuento. Esto pasó hace como 6 o 7 años. En ese entonces trabajaba en un call center que está por la carrera 100 con 18, cerca al parque Fontibón. Estábamos un domingo trabajando y pues estábamos tranquilos cuando de repente empezamos a escuchar cómo azotaban unas puertas de un piso que ese día estaba desocupado. Al principio pensamos que era el viento, pero se empezaron a hacer más fuertes los azotones. Así que decidimos subir a mirar para ver qué estaba pasando. Cuando llegamos al cuarto piso, la puerta del baño de mujeres se cierra y queda trancada. El ambiente se sentía pesado, pero decidimos no forzar la cerradura, sino que hablamos con el vigilante. Cuando este man mira la cámara, quedamos con la sangre helada. Resulta que las escaleras, como a la altura del tercer piso, sale una sombra como de una mujer y se dirige hacia el baño. Y en ese momento es que la puerta empieza a moverse. El guarda que es boyacense se va volando para la catedral para conseguir agua bendita y rociarla mientras rezaba el rosario. La verdad yo no soy una persona muy religiosa. En ese momento los azotones dejaron de sentirse y al poco tiempo nos cambiaron de sede. No sé si el espectro de esa mujer siga en ese lugar. Me pasó hace casi 14 años en un pueblito de Boyacá. Me fui con mi hermana menor y su papá. Ellos vivían justo al lado del cementerio. Para ese entonces yo no creía en fantasmas brujas, y demás cosas de estas. Una noche hicimos una pijamada con unos vecinos. Ya cuando estábamos durmiendo, según yo soñé que una mujer con unos ojos muy negros, pero curiosamente muy hermosos, solo que su boca era arrugada y con unos dientes puntiagudos, entró por la ventana y yo dentro de mí cuando me desperté dije, otra pesadilla. Y me apachurré y traté de dormir nuevamente. En la mañana, sin preguntar nada, uno de mis amigos empezó a contar todo lo que vio en mi sueño. Quedé fría, porque sé y estoy más que segura de que dos personas no podemos tener el mismo sueño, o hasta donde yo sé no se puede. Desde ese entonces creo que sí hay cosas paranormales que no se pueden explicar. Ahora me dan mucho más miedo mis sueños, ya que nunca he dejado de tener pesadillas y he llegado a despertarme gritando y llorando. Además, algunos de ellos se cumplen y otros no. Es algo corta mi experiencia, pero quiero agradecerte por aceptar que te cuente mi historia. Hace rato la quería contar, pero creo que no encontraba la persona correcta hasta que empecé a seguirte más. Y eso que veo tus videos desde hace como un año o alguito más, no recuerdo muy bien, pero ya he visto casi todos tus videos. Solo me faltaba donde hablas sobre un libro o algo así. Cuídate mucho, ya que trabajas con energías muy pesadas y trata de hacerte limpieza energética más seguido. Te admiro mucho porque una vez que vi lo paranormal, me quise meter de lleno en esto, pero tuve mi primer hijo y se vio un poco afectado por esto. Así que tuve que dejar todo esto paranormal. Aprendí a tener miedo y sé que si tienes miedo, eres una presa fácil. Y nada, muchísimas gracias por leerla. Hola bro, buenas tardes. Me gustan mucho tus videos porque se nota la veracidad de los temas. Quisiera compartirte una historia que me sucedió hace unos días. Hace unas noches me fui a dormir después de las clases de la universidad. Me quedé dormido y en el sueño vi cómo me desperté en una clase de parálisis del sueño, pero no era tan así, ya que me han sucedido mucho y pues ya las conozco como son. El caso es que de la nada vi cómo una chica se me subía muy seductora. Esta chica vive cerca a mí y es muy bonita la nena, es modelo y la verdad está re buena. Pero bueno, vi cómo se me subía y trataba de seducirme, pero yo sabía que no era ella y no sé cómo sentí que debía defenderme y la tomé por el cuello muy duro y le dije algo así como, sé lo que eres y no me voy a dejar, eres un sucubo. Y la empecé a ahorcar. La nena se empezó a transformar como en un pájaro feo, era como un demonio y la ahorcaba más fuerte hasta que me logré despertar en la madrugada. Del susto, parce, no pude dormir más y yo ya había investigado este tipo de cosas y sé que son estos demonios de los sueños que desde la antigüedad son nombrados como incubos o sucubos. Y pues al parecer se me manifestó uno de estos, pero lo frenteé y no volví a soñar más con eso. En mi vida, a mis 27, he tenido varios sucesos paranormales y otros con un don que tengo desde que tengo uso de razón. Realmente soy muy reservado con esto, puesto que hay personas que no creen en mi casa. Realmente solo saben mis padres y mis hermanos y ellos son los que han evidenciado lo que les he contado. Inicialmente todo comienza desde muy pequeño con mis sueños, los cuales se sentían muy reales, pero eso no es lo raro. Días siguientes estos sueños se hacían realidad y bueno, a esa edad no tenía explicación de lo que pasaba ni por qué pasaba, pero me asustaba mucho, pues en ciertos casos eran problemas de gente peleando en la calle o accidentes. En el transcurso de mi crecer fui averiguando por mi parte y alguien que trabajaba con brujería me explicó sobre ello que no era un déjà vu. Conocemos lo que es un déjà vu, la sensación de haber experimentado algo vivido. Que no era esto, sino que eran premoniciones de sucesos que ocurrirían próximamente, que es algo que yo tenía, pero que no se ha desarrollado y viene desde mi familia materna. Yo le pregunté a mi madre y ella me dice que le pasaba cuando alguien iba a morir, que soñaba algo en específico y a los días fallecía un familiar o un amigo o amiga, siempre de la familia. Pero yo le explicaba que yo me soñaba en un lugar donde nunca había estado y cómo iba a ser el evento y qué sucediera, pues ella no me ponía mayor atención. Y bueno, el tema de estos sueños que tenía es que no siempre ocurrían en semanas ni meses siguientes y yo lo documentaba en un cuaderno pequeño. Este cuaderno se perdió en un trasteo, pero recuerdo varios sueños muy interesantes. Cuando yo estaba desempleado me soñaba trabajando en lugares que nunca he estado y recorriendo en algún lugar caminando y viendo toda la estructura. Cuando iba a las entrevistas y conocía el lugar, estando allí pues me daba cuenta que yo ya había estado allí y esa era mi manera de saber que ese sería mi nuevo trabajo. Eso me pasó hasta este trabajo en el que estoy. Hoy en día llevo tres años. Otro de estos sueños fue ingresando a una funeraria. Allí estaban velando a alguien. Yo ingresé, subí, ingresé a un piso donde había una cruz y en una esquina, un ataúd, una ventana y sillas alrededor. La semana siguiente falleció mi abuela. Cuando llegué al velorio de ella y antes de ingresar le dije a mi hermano que le describiría el lugar antes de ingresar a ese cuarto y efectivamente todo estaba igual. Donde estaba siendo velada mi abuela, los detalles, todo, todo era igual. El lugar era subiendo la escalera. Le dije cómo estaba la cruz, la tumba, de la misma manera como la vi y la ventana al espaldar del ataúd. Y pues él sabe de estos sueños y él se asombró. Pero este tema quedó allí. Sé que el don no se ha desarrollado y me gustaría poder hacerlo, pero no conozco o no tengo a alguien que me pueda ayudar con ello. Puesto que sí he ido donde dos personas que trabajan con brujería y un santero cubano. Esas tres personas concordaron que yo tenía un don sin yo contarles o preguntar sobre ello. El santero ha sido el único que me ha dicho que llegará el momento de desarrollarlo y que si lo hago esto ayudaría a mucha gente. Los otros sucesos de mi vida han sido con hechos donde me han asustado en las casas donde he vivido desde pequeño. Y bueno, en otros lugares además de la casa. Cuando era pequeño compartía cuarto con mi hermana mayor de tres años de diferencia. Yo tenía la edad de 7 a 8 años y ese día estábamos con mi hermano en el cuarto. No había televisor, solo las dos camas. Al frente una canasta de ropa y una biblioteca metálica. Ese día mi hermano se acostó a dormir conmigo pues noches atrás me estaban asustando y escuchaba que caminaban en la terraza y a veces escuchaba como lavaban ropa muy tarde. Vivíamos en un segundo piso y el tercero era una terraza donde solo había un lavadero y tejas. Entonces era muy extraño. Ese día ya era muy tarde y yo me desperté y abrí los ojos y me senté en la cama y miré al frente que estaba mi hermano sentado en la canasta de la ropa al lado de la biblioteca. El caso es que estaba allí mirando hacia otro lado y sentado allí volteó a mirarme pero sus ojos eran rojos rojos y yo le pregunté que qué hacía allí que viniera a acostarse. Cuando hice eso con mi mano derecha la moví y allí estaba mi hermano acostado conmigo y quien estaba al frente no sé quién era pero lo único que hice fue taparme con las cobijas hasta que me volvió a coger el sueño. Yo movía a mi hermano y él no se despertó hasta que me dormí y al día siguiente les conté a todos pero mi hermano me dijo que él nunca se había levantado y bueno así siguieron pasando cosas como en esa misma esquina donde estaba esa canasta de ropa. Una noche sentí que me había despertado y que me hice allí y mirando al techo pude ver una luz blanca muy resplandeciente pero no me generaba tranquilidad más bien miedo y de allí me llamaban me decían venga 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 y yo más me acurrucaba en el piso pero esto fue algo corto pues parecía un sueño ya que yo no me levanté de la cama mi cuerpo seguía allí pero estaba sentado en el piso viendo esa luz hasta que eso se fue y me desperté mirando a todo lado pero ya no había nada de igual manera también he tenido experiencias en el cementerio de Suba visitando la tumba de dos familiares un día en la tarde los perros empezaron a ladrar y yo volteé a mirar y había alguien alto con un sombrero grande y cabán grande él sólo me miraba yo estaba con mi familia pero es como si por un momento el tiempo se hubiese detenido sólo escuchaba a esos perros y veía esas sombras y yo traté de decirle a mi familia pero era como si ellos no me escucharan o me vieran hasta que logré como moverme y les dije que si no habían visto lo que estaba allí y ellos dijeron que no y los perros luego se calmaron y esta imagen ya no estaba esa figura de esa persona la volví a ver una vez en mi casa pero ya de grande y estaba era en la puerta del cuarto y así fue que me asustaron varias veces en esa casa pero bueno hasta aquí mis historias tengo muchas más historias que más adelante le iré contando si alguien conoce o puede ayudarme con este don espero me puedan escribir y hasta aquí este vídeo si les gustó el vídeo no olviden dar un like y lo más importante compartirlo ya saben que eso me ayuda bastante no olviden que si desean apoyar el misterio nacional pueden ingresar a mi página de conexión enigma puntocom no siendo más recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular hasta la próxima